Este grupo de indígenas acabó en la Exposición Universal de París de 1889. La exhibición de gente, de seres humanos, como si fueran animales. Los traían exploradores como él, Charles Wiener, familiar lejano de Gabriela. Vi la foto de este antepasado, digamos, que era mi tatarabuelo. Siempre estaba en los salones de las casas de mi familia. Él es condecorado, por llevarse de Perú, 4.500 piezas de cerámica precolombina. Esas figuras, llamadas huacos, inspiraron a Gabriela Wiener a escribir su primera novela a modo de autorretrato. ¿Cómo no mirarme ahí, en el huaco, saqueados y siendo exhibidos? La autora confronta la herida abierta por la historia colonial en su libro, entremezclando ficción y su propia realidad. Nos citó, precisamente, en la Plaza Colón, para invitarnos a reflexionar sobre lo que representa. El 12 de octubre es el comienzo de una historia sanguinaria. Es una falta de empatía y de respeto. Basta de glorificar la historia colonial. Estas páginas reflejan la lucha por descolonizarse para reapropiarse de su historia personal y familiar.